¡Hola Crypto Lunático! espero que estés genial hoy día vamos a aprender cómo podemos encontrar los tokens que recién se están enlistando en CoinGecko lo cual significa que esto recién está saliendo al mercado por lo cual si son buenos proyectos podrían ser posibles gemas que se pueden multiplicar por 1, por 2, por 10, etcétera entonces ahora conozcamos dónde podemos encontrar estos nuevos tokens para esto vamos a tener que ingresar a CoinGecko pero desde el computador acá en la parte superior nos va a aparecer una de las opciones que se llama mercado y ahí aparece añadido recientemente esta es la información que nosotros necesitamos si ustedes seleccionan acá les va a aparecer la lista de todos los nuevos tokens que recién han salido y se están enlistando en CoinGecko por lo tanto son muy nuevos puede que uno de estos tokens sea una gema o sea que se multiplique por 10 por 100 etcétera pero para eso tenemos que ver varios factores primero que todo cuál es el tiempo que lleva el listado como ven el primero lleva dos horas también después deben fijarse en el volumen que ha transado o sea desde que ha salido cuánta plata ha movido mientras más plata mueva esta criptomoneda que recién se enlistó puede que sea mucho más interesante por ejemplo si se fijan esta se enlistó hace 15 horas y ya lleva 4.300.000 esto es un gran volumen también nos indica que en estas 15 horas ya ha crecido un 212% y también el valor de esta criptomoneda actualmente es de 176 dólares la que se llama E-Fuel una vez que ustedes ya vean que hay algo interesante y les llame la atención ustedes pinchan el proyecto y acá viene la segunda parte que ustedes van a tener que empezar a analizar primero que todo cuál es la cantidad circulante en este caso solamente van a ver 24.500 monedas lo cual es muy poco por eso está subiendo bastante cuál ha sido el mínimo de hoy día hoy día desde que se lanzó el precio más bajo fue 51 dólares y ahora ya está 200 también nos podemos ir a ver éter scam para ver quiénes tienen la mayor parte de estas criptomonedas para ver si no es una ballena o alguien que te puede derribar el precio de forma inmediata también hay que ver si estos token están encontrados entonces una vez que estamos aquí en Etherscam nosotros bajamos y nos vamos a donde dice hold estas son todas las billeteras que tienen mayor cantidad de esta criptomoneda por ejemplo si nos fijamos la primera billetera tiene el 16% de todo el mercado eso es bastante son 4.130 y abajo nos aparece un contrato inteligente que es uniswap y ifuel que es donde se está transando actualmente y así esta parte ustedes la tienen que analizar bastante para ver si realmente hay una persona que pueda vender todo y arruinarles completamente lo que es la inversión hay que continuar analizando el proyecto así que nos devolvemos a lo que es CoinGecko y ahora nos vamos a ir al sitio oficial de este proyecto que está marcado acá para analizarlo a mayor profundidad y ver el valor que quieren aportar al mercado y también ver todos los respaldos que tienen y analizar más el proyecto entonces acá ustedes ingresan van a ver todo lo que es su página siempre le aconsejo ver el white paper esto es el proyecto en sí es todo lo que ellos plantean entonces muy importante una vez que ustedes ya chequean su página analizan todo lo que tengan que ver la siguiente información que tienen que ver es devolverse a CoinGecko y ahora nos vamos a ir tanto a twitter para ver su red social pero uno de los más importantes es telegram desde el celular es sumamente fácil ingresar a lo que son los grupos de telegram ustedes simplemente tienen que haber descargado la aplicación telegram ustedes lo pinchan aquí y se va a ir directamente al grupo ven acá yo ya estoy dentro del grupo me puedo unir este es el grupo que ellos tienen y acá viene toda la gente que quiere más información o hablar con otro inversionista entonces siempre es importante que se conecten a telegram para que ustedes puedan hablar con otras personas y ver otros puntos de vista porque cada uno puede aportar información distinta y esto obviamente les va a ayudar para tomar mejores decisiones también siempre en estos grupos están lo que son los administradores o los creadores del proyecto por lo tanto ahí les pueden responder varias dudas que no aparezcan o que a ustedes le hayan quedado después de leer los diferentes archivos otro detalle importante también que se pueden fijar de esta criptomoneda es ver en qué mercados está esto es importante porque así pueden ver cuánto se está transando como este es bastante nuevo solamente está en uniswap entonces las personas que sepan operar en uniswap van a poder adquirir este token antes que se enlisten otros exchanges por lo tanto tienen una ventaja de un crecimiento mucho más grande lo que sí por favor siempre estudia bien los proyectos antes de tomar una decisión de invertir recuerda que esto no es un consejo de inversión solamente te estoy mostrando la información que hay disponible y cómo nosotros la podríamos analizar para saber si algún proyecto bueno o no bueno cripto lunático espero que esta información te sirva si es así y llegas a encontrar alguna gema posible por favor déjamelo en los comentarios para enterarme y también poderla estudiar si quieres seguir aprendiendo más de criptomonedas recuerda suscribirte al canal activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cuando subo un nuevo vídeo también te invito a que pases a las listas de reproducciones acá están todos los cursos que he creado para ti con el objetivo que te sea más fácil aprender el mundo de las criptomonedas recuerda también dejarme un like si el vídeo te ha gustado